Gettysburg, Estados Unidos, año 2013. A partir de este mes de abril, en esta pequeña localidad de Pensilvania, arranca la conmemoración del 150 aniversario de la batalla más famosa de la guerra civil estadounidense y del histórico discurso del presidente Abraham Lincoln. Lo pronunció en el Cementerio Nacional de los Soldados el 19 de noviembre de 1863, cuatro meses y medio después de concluida la famosa batalla. Durante todo este año, Gettysburg desarrollará un programa para descubrir al gran público esa parte de la historia estadounidense. Los organizadores esperan más de cuatro millones de visitas. Quiero mantener la historia viva, que no es lo que realmente hoy se enseña en las escuelas. Quiero honrar a los que lucharon a ambos bandos de la guerra. En la inauguración del Cementerio de Gettysburg y en solo dos minutos y aproximadamente 270 palabras, Lincoln reafirmó los principios rectores de la democracia y el principio de igualdad de los hombres consagrado en la Declaración de Independencia, redefiniendo la guerra civil como un nuevo nacimiento de la libertad para los Estados Unidos. El momento del discurso es también una de las secuencias estelares de la película Saving Lincoln, que utiliza fotografías de la guerra civil estadounidense como fondo de escena. La batalla de Gettysburg fue la peor y la que más baja se cobró de todas las libradas en el norte de Estados Unidos, considerada de más punto de inflexión en la guerra que enfrentó al ejército de la Unión y al de la Confederación, que resultó derrotado tras tres días de contienda en los que más de 51.000 soldados resultaron muertos, heridos o desaparecidos. ¿Hay algo que los estadounidenses puedan aprender hoy de Gettysburg y del discurso de Gettysburg? Creo que hay cientos de cosas que se pueden aprender de esta batalla. Se puede aprender acerca de lo que cuesta lograr una democracia, sobre el compromiso y lo que pasa cuando no se respetan los compromisos. Lincoln, última película de Steven Spielberg, rinde homenaje al decimosexto presidente de Estados Unidos. Oscar al mejor actor y dirección artística, las dos horas y media de cinta están dedicadas a los últimos cuatro meses de la vida del presidente, el periodo en el que se abolió la esclavitud. De hecho, aunque se trata el conflicto bélico y la vida personal de Lincoln, la acción se centra en la discusión y aprobación de la decimotercera enmienda en la Cámara de Representantes. El asesinato de Lincoln el 15 de abril de 1865 convirtió al político en un mártir nacional alcanzando dimensiones de mito para los abolicionistas que hicieron de él el símbolo de la defensa de las libertades humanas. La biblioteca del Congreso en Washington expone al público el manuscrito original del discurso de Lincoln en Gettysburg, uno de los documentos históricos más populares en Estados Unidos. Siempre me pareció muy inspirador Lincoln, en particular lo que estaba haciendo para conseguir mantener a la Nación Unida durante la Guerra Civil, intentando ganarse como podía apoyos en el norte para conseguir la abolición de la esclavitud. La influencia del discurso ha sido tan grande, no solo en Estados Unidos, que la fórmula del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para definir la democracia, fue adoptada incluso por la República Francesa. Mientras se calma la situación en Afganistán, la guerra civil estadounidense todavía pervive en la memoria de todos. La victoria de la Unión en Gettysburg allanó el camino para el renacimiento de una nación que todavía tiene muchas heridas que curar. Stefan Grobe, Euronews, Gettysburg, Pennsylvania.